De, 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 de memang es todosieles Niqui, niqui, niqui out Blue Green skill It's how we do with a new plus differenti Nala, 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 nala Nala, 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 nala. Con la de la Harvey ncons irán Nala, 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 nala Nala, 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 nala Nala, 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 nala Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rostemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipse. El booty que tú tienes, baby, es un arma, to'a la nena ready, niquilla apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate a esas nalgas como si fuera un chico en blanco. Quédate con el chop, meneándote ese plástico tirado pa' atrás, yo te guayo en piloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le bajes que este pa' bailar lo cómodo, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la ruta, toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Nos vamos a parar. Na, 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 na. Hoy vamos a rompear. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Chihuahua Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué loco Hey, hey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Hey, hey, hey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra las cuerdas y te hecho un canelo Baby, no estás en charlo, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Hey, hey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Hey, hey Ya no saliste y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en Pinocchio Y tú sabes que el nene no se percea Hey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Los nubos de los cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un hotel y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Fuego Ese culo, tómalame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo, tómalame, tómalame, tómalame Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer. ¡Andén, que ayer! P-p-p-p-p-p-p-p-p-mьте sus tuyones No, 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 no. 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 No, 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 no.